El asambleísta Salvador Kishpe. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, buenas noches. Gracias, señora presidenta, por permitirme el uso de la palabra en un tema tan necesario. La educación es prioridad nacional. Con una buena educación podemos orientar todas las otras actividades, programas, proyectos, sueños que tenemos los ecuatorianos. Sin educación todos empezamos con la desesperanza. La Constitución nos habla maravillas. La Constitución nos da derechos. La Constitución habla de la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel, inclusive, dice el artículo 28. La Constitución habla de que la educación no puede ser un motivo de lucro. La Constitución nos habla muchas cosas. Preguntamos, todos los jóvenes ecuatorianos han tenido en la práctica la oportunidad de ingresar a las universidades. Hemos visto en carne propia como hay el comentario de los jóvenes del ni-ni, ni estudian ni pueden trabajar. Las consecuencias de las políticas por encima de la Constitución. Los jóvenes no pudieron ingresar a las universidades. Miles y miles de jóvenes se han quedado sin la posibilidad de hacer uso de este derecho fundamental que en la Constitución se repite a cada rato, pero en la práctica no se puede, no se atiende con ese derecho. Y por eso la juventud ecuatoriana está esperando ese anhelo de libre ingreso a la universidad. Sin trabas, sin dificultades, se ponen allí esos exámenes. Ser bachiller se llamaba alguna vez. Hoy le han cambiado de nombre nada más. Hoy se llama el examen transformar. Pero en el fondo sigue siendo esa pesadilla para la juventud, la traba para poder ingresar a la universidad. En muchos casos, los jóvenes han alcanzado 950 puntos, pero no hay los cupos en la universidad para que puedan ingresar. Y tenían que los jóvenes de Zamora ir a estudiar por allá por los ríos, por allá por Manaví, los jóvenes de Manaví, por la Amazonía, un desbarajuste completo. Sin tomar en cuenta los problemas económicos que tienen que atravesar los padres de familia para poder mantener a sus hijos estudiando en provincias lejanas, habiendo universidades cercanas, por lo menos en las provincias. Por eso, señora Presidenta, colegas asambleístas, es fundamental garantizar estos derechos, estos sueños. Y yo agradezco al Presidente de la Comisión de Educación que han acogido también el proyecto de ley que nosotros presentamos, el primer proyecto de ley que se presentó en este periodo legislativo en materia de educación superior. Pero hoy quiero también pedir a la Comisión que se aseguren ciertos aspectos en el artículo 21 del informe de la Comisión que la distribución económica se haga por parte del SES y no como hasta hoy, desde el Ministerio de Educación se distribuyen los recursos y claro, como siempre, el Ministerio de Finanzas que responde a las políticas del gobierno distribuyen los recursos dependiendo si la universidad es una aliada política al gobierno, entonces tienen platita. Si la universidad no es una aliada política del gobierno, se van cerrando las puertas. Cuando la Constitución manda que sea el SES, el organismo planificador, el organismo que dirija las políticas de la educación superior, incluido los asuntos que tienen que ver con la distribución de los recursos económicos, y debería garantizarse, colega Presidente, a los miembros de la Comisión, una distribución justa, equitativa y no en función de que si la universidad es aliada política, entonces le pone la plata y si no, como siempre se ha visto. En el artículo 29, estamos proponiendo y estamos insistiendo para la Comisión, señor Presidente, que se garantice el 10% del presupuesto de cada universidad para los programas de investigación que tienen que ver con los asuntos de la interculturalidad. No puede quedar, como está diciendo en este momento el informe, en este artículo, que solamente se crearán los fondos concursables para estos temas, cuando ya aquí se ha discutido una y otra vez. Es más, nuestra Constitución política habla que el Ecuador es un país plurinacional. ¿Por qué tiene que subordinarse estos temas solamente para asuntos con fondos concursables? Estamos insistiendo que sea el 10% del presupuesto de la universidad que se destine para los asuntos de los programas de la interculturalidad. En el artículo 33, no puede quedarse la participación de los estudiantes, de los profesores, de los empleados, de los trabajadores, solamente como un asunto de colaboración en el marco del co-gobierno. Tiene que garantizarse la dirección compartida en igualdad de condiciones. Todos los actores de la familia universitaria deben ser parte en igualdad de condiciones en el marco del co-gobierno. Y no solamente, como hoy se señala en el informe, que en el caso de los trabajadores, de los estudiantes, solamente podrán colaborar. ¿Cómo así? ¿De cuándo acá? Los que deben tener igualdad de potestades, cuando le llaman las máximas autoridades, podrán colaborar. Y cuando no le llaman, excluidos del co-gobierno. Eso no se puede dejar así. Se debe garantizar la aplicación del artículo 351 de la Constitución que manda los asuntos del co-gobierno. Esta no es una idea suelta de alguien. La Constitución manda los asuntos del co-gobierno y eso tiene que ser incluido y tiene que ser respetado. En el artículo 34 del informe, tiene que ver con los asuntos de cómo se nombran los rectores en las universidades particulares. Se habla de que podrían durar cuatro años y que luego el nombramiento dependerá de los estatutos que tenga la universidad. Pero ¿quién dicte el estatuto de la universidad particular? Las mismas universidades. Y claro, entonces, pues el dueño de la universidad seguramente va a poner en el estatuto que él podrá ser el rector eterno o alguien de su gusto. Esto lleva también, señora presidenta, para que la universidad se convierta en una empresa de lucro cuando la Constitución, en el artículo 352, está señalando que la educación no es un objeto de lucro, tiene que respetarse y el estatuto que rige el funcionamiento de las universidades particulares deben ser aprobadas por el CES y no por la misma universidad privada como hoy quieren para tomar todo el control y hacer de la universidad el mayor lucro posible. Señora presidenta, la nivelación, estamos proponiendo en nuestro proyecto de ley el periodo de nivelación y además esta nivelación debe ser gratuita, no como propone el gobierno, que eso debe ser pagado por el bolsillo de los jóvenes aspirantes a la universidad. No se supone, de acuerdo a la Constitución, la educación es gratuita, es un derecho, ¿cómo así se le pone precio a los derechos? Debe garantizarse estos seis meses de nivelación gratuita y debe utilizarse los recursos del mismo CENESID, que hoy por hoy tiene un presupuesto de 180 millones de dólares. ¿Qué hace el CENESID con 180 millones de dólares? Ni la Universidad de Guayaquil, que es la universidad más grande de este país, tiene un presupuesto de 170 millones de dólares, 10 millones de dólares menos que la CENESID. Debería cogerse un porcentaje de los recursos de CENESID para garantizar el costo del examen o del tiempo, perdón, del tiempo de nivelación que deberían tener los aspirantes a la universidad. Señora Presidenta, aquí mucho se ha dicho de que no debería haber autonomía, no les gusta hablar de la autonomía. Yo quiero pedir, señora Presidenta, que se dé lectura al artículo 351 de la Constitución vigente. Proceda, señor Secretario. Con su autorización, señora Presidenta, procedemos al artículo 351. El Sistema de Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo. La ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la función ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, co-gobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia… Suficiente, señor Secretario. Muchas gracias. No es una idea suelta de alguien hoy por hoy hablar de la autonomía que merecen las universidades. Es la Constitución aprobada por quienes hoy dicen que no les gusta la autonomía. Pero si no fueron ellos mismos los que impulsaron esta Constitución en el año 2008 y pusieron, y además pregonaban que ese era un logro enorme, la autonomía universitaria. Y ahora dicen que no les gusta. ¿Acaso no les gusta respetar la Constitución? ¿Acaso han puesto en duda la Constitución vigente? Exigimos que en atención al artículo 351 de la Constitución, la Ley de Educación Superior, tiene que garantizar la autonomía para los asuntos de la cátedra universitaria, para los asuntos del co-gobierno, para todos los asuntos que tengan que ver con el desarrollo universitario. Señora Presidenta, la Constitución, en el artículo 353… Tiene un minuto, señor asambleísta. Gracias, señora Presidenta. La Constitución, en el artículo 353, habla de la necesidad de dos instancias que deben regir la educación superior. La primera para la planificación, la regulación y la coordinación interna del sistema de educación superior y además para la relación con la función ejecutiva. Y esa instancia, hoy por hoy, es el CES. Y por otro lado, el 353 de la Constitución, habla de la necesidad de un organismo técnico de acreditación y de aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior, que hoy por hoy es el CASES. En ningún lado de la Constitución se habla de una tercera institución como hoy es CENESID. Es necesario que se oriente, si es la misma CENESID o si es el CES, deberíamos discutir y cumpliendo con el 353 de la Constitución, disponer de una sola institución para ese propósito que tiene que ver con la regulación, la coordinación interna y la planificación de la educación superior. Y de esa manera evitar el gasto burocrático que hoy por hoy tenemos dos instancias, el CENESID y el CES para los mismos propósitos. Quizás crearon el CENESID en su momento, sobre todo, para poder controlar el sistema de educación superior, pero no deberíamos seguir gastando recursos en eso y más bien de simplificar en una sola institución, cualquiera que sea el nombre. Si les gusta que se llame CENESID, ahí no tendríamos mayor dificultad, pero no puede ser que sigamos teniendo dos instituciones gastando dinero, generando burocracia para los mismos propósitos. Gracias, señora Presidente. Estos aportes estamos haciendo llegar a la Comisión y solicito que se acojan cuando se dé el tratamiento correspondiente para el segundo debate. Gracias, señora Presidente.